Bueno, nosotros andamos en un colectivo modelo 64 que, opcional, nos reciben en todos lados, les gusta el colectivo, tenemos invitaciones en toda Sudamérica, inclusive. Lo que pasó acá es que anoche estábamos durmiendo y nos vaciaron, nos abrieron la canilla esa y se formó un chaco, pero no tenía nada, no sé si tenía 30 litros, porque nosotros descargamos estas aguas grises, las habíamos descargado en el hoyo, en la casa de un amigo, que le tiramos en el jardín, porque es agua con favor nomás, el agua de aguas negras que usamos nosotros, que la descargamos en el gobernador Cota, que contratamos Chupa y nos descargó, porque así hacemos en todos lados, es esta que es una cañería de dos pulgadas. Si esa cañería se hubiese abierto ayer, hoy realmente no se puede estar y la persona que sacó la foto, tampoco hubiese podido sacar la foto. Desde mi parte, para decirle a esa persona, cuando vea algo así, que se acerque a hablar con los propietarios, a desclachar en la ciudad, porque yo realmente me siento mal. Nosotros hoy lamentablemente no tenemos que ir, porque ya un tipo de amenaza, es riesgo estar acá. Así que bueno, ya de ahí me se pasó muy bien. Para todos, el que quiera venir y comprobar que esto es verdad, lo que le estamos diciendo. Hay una cámara de seguridad que nosotros, yo no me voy a poner a descargar, pero bueno, ya está. El que quiera venir, nosotros vamos a estar acá esta tarde. Y yo estoy esperando que venga el del Cordillerano, que fue el que sacó la foto. Bueno, me puso la ubicación donde estaba el cole, y yo quiero que venga él. Que venga él y aclaro, yo no soy ni agresivo ni nada por el estilo, yo quiero hablar con él y que, que bueno, que se retracte con lo que dijo, lo único. Así que bueno, gracias y nada más. Esperamos la respuesta. Esperamos la respuesta.